Estaba en la calle sin un destino al cual ir Hasta que vi tu mensaje me pasaste una uví Ubicado yo no estoy hasta siento que me perdí Pero si no muero en tus piernas de que vale morir Tiene las palabras justas, me conoce muy bien Antes paso por mi tica para buscar poder Se que dulce al ya le gusta y chocolate no es Aunque un poco de sabor siempre le sube el nivel El nivel, el, 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 sube el nivel Bell, 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 bell. La rama gasto es miux y no es sustancia así que toda esa fruta dámela Voy a paso lento pero avanzo mal que el resto así que no vengo a subestimar Pa' mi beba abundancia estoy buscando mi ganancia para que tu cuello brille más Tengo lo que merezco pero si mejor que esto así que siempre voy a ir por más Que niga por Dios me dijiste que caías temprano y sigo acá esperando como una estúpida ¿Sabés qué? No sé ni para qué te hablo ¿Estar en el estudio es más importante que estar conmigo? ¿Para qué te extraño? Decime a ver no aprendo más Así que yo no aprendo más porque siempre caigo en la misma ¡Siempre la misma! Dice que no me extraña pero me reclama Dice que no me quiere pero si en su cama Quiere lo que tengo aunque no tenga ni alga Siempre tiene una excusa pa' que rompamos la sala Perdón mi amor pero vos sabés cómo es esto Si no le meto yo no le mete nadie acá Así que tranquila ya vamos a tener todo Vos vas a estar ahí conmigo Porque mientras los demás solamente hablan Nosotros estamos trabajando Nosotros acá estamos subiendo Bel y Bel, 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 Bel Subo, subo, me consumo, tanto brillo dejo mudo Tengo nota de Neptuno, me la como, desayuno No me busques, yo te busco, llego sutil, no soy brusco Pero como sea melujo, sabe como yo ninguno Subo, subo, me consumo, tanto brillo dejo mudo Tengo nota de Neptuno, me la como, desayuno No me busques, yo te busco, llego sutil, no soy brusco Pero como sea melujo, sabe como yo ninguno No me busques, yo te busco, llego sutil, no soy brusco No me busques, yo te busco, llego sutil, no soy brusco